6 de la tarde en todo Centroamérica y vamos con la nueva producción de Fanáticos Arranca el programa de las hinchadas Donde el entretenimiento y la joda es cosa de todos los días Encienden los televisores, se conectan los teléfonos Arranca Fanáticos Yo solo quiero verte campeón Y con mis compas gritar un gol Pero más profundo del corazón Porque ese hincha es mi pasión A brincar con los muchachos que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos y no paran de cantar Con la echada que esta loca y no para de alentar En las gradas y en la casa vamos todos a celebrar A brincar con los muchachos que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos y no paran de cantar Con la echada que esta loca y no para de alentar En las gradas y en la casa vamos todos a celebrar ¡Escurparon a las 11 Un placer de loco Un placer de faix en el próximo video Gracias.